Bueno, buenas tardes para todos y para todas. 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 Buenas tardes para todas. Buenas tardes a Luz Marina por su espacio. Muchísimas gracias. Buenas tardes a Milenita, la protagonista de la tarde. A Javier, a Francesca. Bueno, y a todos los invitados, muy, muy buenas tardes para todos. María Ángel, ¿quieres presentarte? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Ángel, vivo en la hermosa ciudad de Cúcuta, más conocida como la pierna del norte de Colombia. Tengo nueve años. Estudio en la institución Santa Teresita La Libertad, la mejor de todas las instituciones de acá en Cúcuta y estoy en el grado tercero. Buenas tardes a todos y a todas las instituciones de acá en Cúcuta y estoy en el grado tercero. Qué bueno. Francesca, te escuchamos. Buenas tardes a todos. A ti en especial que estás aquí compartiendo con todos nosotros este bello libro. Te mando un abrazo, un saludo muy especial y a todos los compañeritos que, bueno, ya nos hemos encontrado en varios espacios y, bueno, ya somos como camaradas, digamos. Y a todos los docentes, a todos los de la universidad, muchas gracias por permitirnos, pues, este espacio de encontrarnos contigo mil y nuevamente. Y, bueno, a estas invitadas tan bellas como María Ángel también. Un abrazo que es una niña estrella. Y, bueno, encantada de escucharte a todos. Un saludo. Gracias. Bueno, saludamos también a Javier. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por la universidad por abrir estos espacios y permitirnos compartir con todos los amigos y las personas amantes de la literatura y, en este caso, de la poesía, este espacio y tener la experiencia de escuchar y conocer de primera mano, o en este caso, de primera voz, la poesía de Milena. Muchísimas gracias y espero que pasemos un rato bastante agradable en la compañía de Milena, Francesca, María Ángel y Germán y todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy de un hermoso y bello rato de poesía. Y, como siempre he dicho, si nada nos salva de la muerte, que por lo menos el arte, y en este caso la poesía, nos salve de la vida. Muchas gracias, Javier. A continuación, le doy la palabra a la doctora María del Pilar Florian Escobar. Ella es nuestra directora técnica del Crayusta de la Universidad de Santo Tomás. Doctora María del Pilar, le cedo la palabra. Hola, Luzmi. Muchísimas gracias. Muchas gracias por gestionar todos estos espacios tan bonitos. Milena, muchísimas gracias por acompañarnos también, porque no es la primera vez que nos vemos. Estos son unos espacios que creo que nos llenan de motivación para seguir adelante. Son espacios muy bonitos, más que académicos, son culturales. Entonces, apoyan ese fuerte que queremos resaltar en el Crayusta. Entonces, bienvenida, Milena, con todo tu equipo de trabajo, con todas esas personas que te acompañan. Y mil gracias. Iniciemos. Vale. Muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme visitar este espacio que me hace volver a la U, a la sociedad virtual. Bueno, saludamos también a César. César, ¿ya llegaste? Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y nada, no, muy grato estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Y bueno, muchas gracias y un saludo también a Luz Marina y a las organizadoras de ese evento en la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias, César. Muchas gracias, doctora María del Pilar. Y a continuación, siguiendo nuestra programación, le voy a dar toda la palabra a Luis Germán Vargas para que comience nuestra actividad. Entonces, Marina, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Bien, para mí es un honor y realmente una felicidad leer el texto de Itza y de presentar y de hacer parte en el prólogo del libro. Entonces, afortunado, afortunado de leer el libro, afortunado de estar con la gran escritora Milenita. Y bueno, aquí va el prólogo que más o menos dice así. Prólogo. Igual que el agua, aquí en Itza los versos son corrientes de vida. Gota a gota se va formando la línea que da paso al poema que encarna existencia y viento nuevo. Y en su conjunto, toda Itza es un mar de poesía creada en amor. En sus aguas primigenias, un hechizo la rebosó de vida y la alegría de sus aguas fértiles dio origen, igualmente a versos y poesías. Y el verso se entrelazó a la vida para formarse uno, sin distinción y para siempre. Cada poema ocupa un momento y cada momento cuenta su historia. Poemas que relatan el silencio cómplice de dos alientos unidos por un cordón. Poemas que narran la manera, la marea agitada del mar bajo la piel. Poemas que cuentan suspiros, sonrisas, angustias y alegrías en noches y días, mientras la vida crecía y se expandía en redondez. Y está el poema que describe el desgarro, el dolor y la huella de la nueva vida cuando emerge, cuando el sueño, el anhelo, la existencia se concreta. También está el verso exacto que da cuenta de la ruptura fundamental que permite al viento nuevo surcar otros cielos, masacades de ese mundo que erigió meses atrás. Versos que permiten suspirar, el regazo, el remanso de las nanas, la protección del monstruo nocturno, el juego de la rayuela, la primera palabra. Poesía que une, en parajes distintos, en luna y en alba, miradas y anhelos, pasos y decires, e historias entre manos enlazadas. Versos que reflejan en todo caso encuentros profundos entre el creador y lo creado, para permanecer en un siendo, en tiempo y en memoria. Itza teje la luz y el respiro nuevo en versos vitales y en movimiento, y en líneas como cantos de esperanza que reconfortan y airean. Al tiempo que se forma vida, también se forma el poema. Es por eso que en Itza la vida y poesía son lo mismo, y emergen en un principio como eco de existencia y que en adelante, en tiempo y en poema, se concreta en nuevo aliento. Versos que no juegan a la creación, sino que son creación misma, que danza entre Itza hija y Milena madre. Itza, un tesoro hechizado, Itza es un tesoro hechizado que hace que los versos den a luz. Itza, hechicera del agua, creación, vida y existencia encarnada en poesía. Muchas gracias. A ti, Germán, muy amable. Y Milena, permítame, comparto un mensaje que tengo por acá. Vale. Me regalan dos minuticos, por favor. Sí. Sí. Muy buenas tardes a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Andrea Barrios. Sí. Soy lectora de Milena y su traductora. Y por eso estoy aquí hoy. Quiero estar de forma más directa. Como no puedo, en este video me hago presente para leer lo que escribí sobre esta lindísima obra en portugués. Nesta obra tão bela como Itza, Milena Pinson nos toma pela mão e nos leva para pasear por sus poemas. Neles, los versos dan vida, dan a luz, cuidan, brincan. Nos tiram de nossos desencantos e nos fazem contar histórias. Nos acalentam. Fortes como a mulher. Poemas útero que gestam a vida a cada verso, a cada estrofe. Poemas prisma que, perante o olhar do leitor, decompõe a palavra mãe em centenas de cores. Ao longo destas páginas, Milena plasma o universal da maternidade, que aqui a entendo como a possibilidade de gerar vida e literatura. Sobretudo, e além da criação, a autora abraça a sua filha com palavras. E ao fazê-lo, acolhe seus leitores como só uma mãe pode fazê-los. Obrigada. Obrigada. Ai, que hermoso. Não sei se, Francesca, quisieras ver o que leio Andreita en Espanha. Claro, claro, com muito gosto, mi niña. Bueno, en esta obra tan bella como esta, Milena Pinzón nos toma de la mano y nos lleva de paseo por sus poemas. En ellos, los versos dan vida, dan a luz, cuidan, cuidan. Nos sacan de nuestros desencantos y nos hacen contar historias. Nos arrullan, fuertes como la mujer, poemas útero que gesta la vida a cada verso, a cada estrofa. Poemas prisma que ante la mirada del lector descompone la palabra madre en cientos de colores. A lo largo de estas páginas, Milena Pinzón nos toma de la maternidad, que aquí la entiendo como la posibilidad de generar vida y literatura. Sobre todo, y más allá de la creación, la autora abraza a su hija con palabras. Y al hacerlo, agasaja a sus leitores como sólo una madre puede hacer. Andrea Barra. Gracias. Gracias, gracias. Bien. Entonces. Mariana. Dime, dime. No, te cedo la palabra para que tú continúes para darle a continuación esta tarea de hacer la presentación de tu libro. Ah, ok. Me preguntan si cuando habla la persona se puede dejar, digamos ahorita va a hablar Maríangel, si se puede colocar Maríangel más grande. Sí, señora, eso estoy haciendo. Ah, bueno. Entonces ahorita sigue Maríangel. Maríangel va a compartir un poema. Ella los escogió. Bueno, entonces, todos menos quiero. ¿Vale, Maríangel? Y ahorita te digo por qué. Entonces, si quieres, prende el micrófono y empezamos. No te escuchamos, Bella. El primer poema que voy a leer se titula como... ¿Vale, Maríangel? ¿Vale, Maríangel? Y ya estamos vivas. Maríangel no se te escucha nada. Antes de nacer. Y el llantro en orillas viejas, sabias de la alegría. Gracias, Maríangel. Gracias, Maríangel. Bueno. ¿Puedo estar? Si quieres. Sí, yo voy a acompañarte en este lanzamiento de tu libro. Le hice una música muy sencilla a un poema que se llama Quiero. Entonces quería... O bueno, voy a compartirles el tema con su música. Quiero un abrazo de ti que huela a mí cuando lo sienta. Y cuando te sueñes, seas tú. ¿Quién despierto en él? Gracias. Qué lindo suena. Bien. Por eso te decía, Maríangel, que no fueras a leer Quiero. Para que le cantaras César primero y luego tú. ¿Vale? Entonces, te escuchamos. Gracias. Ya puedes leer Quiero, Maríangel. Tienes el micrófono apagado. ¿Puedo leer Quiero? Sí, ahora sí. Eh, bueno, quiero... ¿Pate lo busco? Tranquila. Bueno, quiero... Quiero un abrazo de ti que huela a mí cuando lo sienta perfumadito de ti. Canté contigo de manera incierta y bailé en la almohada al quedarme quieta. Allí con el alma abierta, déjate suspiros, tus sombras alertas. Y cuando te sueñes, seas tú quien despierte. Gracias. Bueno, ahora que será la palabra, Germancito, si quieres leer algún poema que te haya gustado. Aquí te estará agradeciendo por la interpretación, César Luzmar. Listo. Sí, un poema de los que más me atrajo, me gustó muchísimo, se titula David. Y David venció a Goliat. Él sigue siendo héroe para ti. Juegas a llamarlo, así no esté a tu lado. Desvaneces la distancia para saludarlo. No importa la hora, le dices, te amo. Y él te responde con un beso en tu mano. David. Gracias. Bueno, entonces no sé si Javier quisiera leer algo. En estos momentos realmente no tenía o no tengo los poemas acá a la mano para leer y teniendo en cuenta las personas que están leyendo la noche de hoy, creería que sería bueno y preferiría seguirlos escuchando a ellos. Gracias. Precisamente porque en el caso de María Ángel tiene la voz para leer esos poemas. Mi voz es un poco tosca y ordinaria como para llegar a darle la música y la sonoridad que tienen tus versos, Milena. Entonces voy a deleitarme escuchándolos y en algún momento pues diré algo precisamente acerca de tu poesía. Bueno, Francesca, te escuchamos. Y hay uno, Milena, que bueno, a mí todos, vuelvo a decir esto, Milena, todos los poemas de este libro me gustan, todos son bellos, todos son hermosos, todos los, los, como que los de gusto, como que los escucho, como que me llegan, como que adoro este libro. Me encanta, me encanta. Entonces hay uno que me ha gustado mucho y se llama Ombligo. Ese me encanta. Si me permites, pues, un honor leerlo. Voy a empezar. Claro que sí, te escuchamos. Bueno, ombligo. Ombligo, hola. Te saludo y noto. Huella eterna de mujer, después del errante paso que deja el vientre superpuesto a la vida. Hostado sobreviviente por la más grande ruptura. Antropología de una hortencia abierta, herida cultural en estudio. Ojos sobrepuestos a la mitad en uno, en todos, diferente norma, igual en función, traductor de silencios para conservar el grito de nacimiento. Oído sigiloso en todas las vivencias, lleno de secretos, con surcos que se despliegan de sublime paciencia. Ombligo, omnipresente de todos los cuerpos andantes, dormidos y despiertos. Ollente de los dedos que acarician a los ausentes. Manifiesto de placeres y de caminos del tiempo. Óscuro, limpiterno, que va desde las entrañas hasta la superficie de cada elevación del aliento. Oda exacta, que te cubre en todo inicio posible. Obrador de existencia, después de chocar los ojos con el viento. Ola sublime, errante, te envuelves en espiral para recordar lo importante, el final. Obelisco natural, cuando otro ser habita, el principio de lo que será. Oscuridad llena de destellos, cuando el sol toca tu caída. Y permaneces envuelto en trozos para hacer el oráculo perpetuo. La hoa arrugada, omnisciente de un otilar de permanencia. Oscilación oblicua, quieta, otrora origen, obsequio perenne, óvelo de la exactitud perfecta. Gracias, Miri. Ay, gracias a ti. Qué bonito. Bueno, saludamos desde la plataforma de Leemos de Casa, pues a los de Leemos de Casa. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Y, pues a todos los que nos están viendo, Gloria, Ceci, Marilyn Delgado, Floralba Sánchez, William Vergara, que está en México. Y Ceci Valle, que también está en México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, pues quisiera que si tienen alguna pregunta sobre el libro, pues nos la vayan haciendo saber en el chat y así lo vamos, pues, respondiendo. Bueno, y quisiera leer algo que escribió Sebastián Formesi, que es de Uruguay. Entonces, él escribió un poema para Isabella en el día de su cumpleaños número 3. Y ese poema hace parte de la carátula. Entonces, dice así. Niña de cabellos rubios que adornan la cabellera negra de su madre, como un diente de león detrás de la oreja, que corren por caminos empedrados con sus pies descalzos, pero igual se detienen. Se toma su tiempo para cortar la hierba del camino y convertirlas en claveles, dejando sus pasos en inmensos jardines. Y cuando el viento de la vida la separe, en su tallo te llevarás enredadas las hebras negras de cabello y aterrizarás en los jardines que un día ella plantó. La lluvia que ahora golpea tus pétalos y te refresca, recuerda que son las lágrimas de amor y orgullo de la que un día te enseñó a volar. Entonces, pues le agradezco a Sebastián por este lindete. Y me gustaría escucharte, María Ángel. ¿Me querrían escuchar otro cuento? Sí, otro poema. Pues le voy a leer el cuantismo. La sábana de estar todos los días Disfraza tu cara, camina silente Mientras tus pies se adivinan ellos mismos sin zapatos De tu voz sale que eres el fantasma Cuando gritamos, dices, soy yo, soy Itza Entonces pienso, ojalá todos los fantasmas fueran tú Mientras dibujamos un eco de risa Hermosa ¿Qué te pareció ese poema, Mariana? Pues, este poema me pareció muy bonito Como todos los poemas que leí en este en vivo y en viernes de poesía Porque son versos con amor y sabor de madre Porque un ser humano nunca va a encontrar a una persona que lo quiera más que su propia madre Tu mamá va a estar muy feliz con este respeto Bueno, no sé Germán, si te quisieras leer otro Sí, señora Vamos a leer otro poema Y se titula, este poema se titula Rumbo a la isla de los micos Y el viento era una pausa entre el camino y tú Bella, preciosa, con el amanecer entre tus dedos Mientras la brisa rodeaba a tu frente Volviendo al silencio que eran tus ojos Al verso que tejías en aguas de tonos dulces Ahí estabas Navegando libre Eterna Con tus botas naranjas De galaxia azul Rumbo a la isla de los micos Gracias, Amasita Bueno, entonces Quisiera escuchar a Francesca Si quieres leer algo más Sí Ay, tan hermoso Todos esos poemas tan hermosos Que leyó Germán Ay, tan lindo se escuchó Bueno, debajo de mi piel Me aprisiona Desde un lugar que no logro levitar Mi rostro te cubre sin medida exacta Salta sin saber cómo Debajo de mi piel te haces relieve Soy la constelación inventada En los suburbios de un pez Cuando te inclinas Mis rodillas te esperan Y danzo con la música De tus caricias elevadas al cielo Cuando dormí Tejida en el encanto De las máscaras del aire Volví a respirar por ti Me rescaté más cercano Eres tú Te miro en la inexorable realidad Y tus dedos son la luz Un desplandor Que me alcanza Hasta los confines de Urano Ay, mil Me gustaría mucho Que me comentaras Sobre este poema en especial Debajo de mi piel Cuéntame Milena, no se te escucha Ay, perdóname No lo había prendido el micrófono Pues debajo de mi piel es tal cual Literal Debajo de mi piel Entonces cuando estaba en embarazo Con el vientre así Abultado Que tú sabes Que hay algo más allá De esa vida Que te imaginas Entonces De ahí sale De esa sensación Única Irrepetible Que es sentirse Pues en embarazo ¿No? Y al mismo tiempo Ver todas las embarazadas Del mundo Por donde vas Y creer que tú Eres la única Que está en embarazo Entonces de ahí De ahí Nace ese poema Francesca Muchas gracias Mili Está muy hermoso Gracias a ti Por leerlo Bueno Si quisiera leer algo Creo que escribió Escribió Javier Entonces Sí El tono La música Que percibo En los versos Tienen cierto grado De nostalgia Melancolía Temor Esperanza Y un anhelo De que el mañana Sea para los niños Mejor que el hoy Que viven Varios de los poemas Tienen una excelente Construcción poética Sobre todo Los cortos Son contundentes Precisos El lenguaje Utilizado Es sencillo Y aunque el libro Está inspirado En itza Puede ser válido Para cualquier Madre O padre Que quiera leerlo A su hija Es el carácter General del arte Y en este caso De la poesía Cada poema Es una vivencia Entendida Esta como una huella Un rasgo Que queda Entre las dos Y Bueno No sé si Mariano Quisieras leer Otro poema Sí señora Te escuchamos Pues El otro poema Que voy a leer Se titula La hija Fuerza que atropelle El viento Tus pasos Sobrevuelan Tu sonrisa Abrigas el espacio Y este te nombra Con solo verte Bella Excelsa Plena Y cándida Las estrellas Son tu guía Mientras orientan Los pies Pasas y el fuego La prisa No existe en ti Observas el cielo Y eres el cielo Toca la tierra Y pausas la vida Contigo todo empieza Y de tu mano Y de tu mano Nada termina Te dice las ilustraciones Del libro Cuéntame Pues los dibujos Que hizo Itza El lunes Los estaba viendo Y están Bien bonitos Están súper bonitos ¿Cuál te gustó? Pues el que me gustó Fue El de Itza ¿Sí? De ella misma Ah, qué bien Bueno Para contarles Que sí Los dibujos Los hizo Itza Y cada dibujo Tiene un poema Cada poema Tiene un dibujo De ella Perdón Y bueno No sé si César Quisiera cantar Otra canción Bueno Pero pues no es tan Infantil Pero bueno Sí Voy a compartir Voy a compartirles Un tema más También Un minuto Vale Y Bueno La portada La hizo Diego Espina Desde Río Sucio Y La imagen De la invitación La hizo Con la Con la imagen De la portada La hizo Sebastián Fornesi Desde Uruguay Bueno Te escuchamos César Bien Esta canción Es un Es un Reggae Es otra noche Más sin tu calor Y sin sentir El roce De tu piel Ni la tersura Suave De tu voz Que me arrullaba Hasta el amanecer Solo estoy Navegando en el pasado En donde me quedé anclado Desde que te fuiste tú Sabes que te quiero Sabes que te espero Que cuando regreses Tú me encontrarás Inventando el tiempo Que no hemos vivido Construyendo un mundo Donde no te irás Donde no te irás No, no, no Nunca más Nunca más Mis pasos No han dejado De buscar Ese camino Que lleve Hasta ti Para que una vez más Llenes de amor Este vacío Que no tiene fin Solo estoy Navegando en el pasado En donde me quedé anclado Desde que te fuiste tú Sabes que te quiero Sabes que te espero Que cuando regreses Tú me encontrarás Inventando el tiempo Que no hemos vivido Construyendo un mundo Donde no te irás Donde no te irás Donde no te irás Nunca más Mis pasos No han dejado De buscar Ese camino Ese camino Que lleve Hasta ti Para que una vez más Llenes de amor Este vacío Que no tiene fin Solo estoy Navegando en el pasado En donde me quedé anclado En donde me quedé anclado Desde que te fuiste tú Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te espero Que cuando regreses Tú me encontrarás Inventando el tiempo Que no hemos vivido Construyendo un mundo Donde no te irás Donde no te irás No, no, no Nunca más Nunca más No, no, no Nunca más Nunca más Ay, qué lindo Muchas gracias Bueno No sé si Germancito Quisieras Leer algo más Claro, Mirenita Con mucho gusto Voy a compartir El poema titulado Al rescate Amaneces con la fuerza de vos Alzando la mano Gritando Al rescate Corres por todos los rincones Que no te capturan Te devuelves ahora Entre la repetición De la frase Y tu mano Te agitas Sin parar de correr Repites lo mismo Te pregunto ¿Al rescate de quién? Me dices Te chispas Las gotas hechizadas del agua Al rescate Milena Milena ¿Me permite Les voy a leer No todavía Luzmano TV Te invítame nuevamente Vale Y aquí me encuentro Ahora sí Una vez más con ustedes Les voy a leer ahora Uno de los poemas Que ella traduce En portugués Quizá el más corto De toda la obra Pero el que más me gusta Caricia Y si el olhar Repose en tu alma Brincaré de abrir Y fechar los ojos Para acariciar Teos dedos Gracias Bueno Bueno Este es el El poema más corto Del libro Y Por último Sí Milena Si quieres volverla a colocar Y ya lo Ya digo en español ¿Qué quieres? Y por último Milena Quisiera decir Milena ¿Te lo vuelvo a repetir Milena? Sí ¿Te vas a hacer un poco? Sí, sí, sí Se llama Caricia Una vez más con ustedes Les voy a leer ahora Uno de los poemas Que ella traduce En portugués Quizá el más corto De toda la obra Pero el que más me gusta Caricia Y si el olhar Repose en tu alma Brincaré de abrir Y fechar los ojos Para acariciar Teos dedos Gracias Cuéntanos Milena Es Y si la mirada Reposa En tus manos Digo Y si la caricia Reposa en tus manos Jugaré a abrir Y cerrar los ojos Para acariciar tus dedos Hermoso Milena ¿Te comparto Otro mensajito? Vale Y por último Milena Quisiera decir Que este libro Es una joyita Y estoy segura De que va a calentar Los corazones De muchos lectores Quiero felicitarte Y desearte Muchísimo éxito Un abrazo Ay que linda Esa Andreita Andrea Quería darte Esta sorpresa Gracias a las personas Que Me hicieron llegar Esos videos Y Pues ella Se excusa Como tú Lo comentaste Por razones laborales No pudo asistir Pero quería darte Este mensaje Ay que linda Y bueno Nos está enviando Este mensaje Desde Puerto Alegre En Brasil Bien No sé si María Ángel Quisieras leer Sí Quiero leer Otro Poema Me disculparán Pero estamos aquí Aquí corriendo Porque como el otro Niño no vino Entonces estamos mirando Los poemas No te preocupes Todos te disculpamos Tranquila Abrazos de luz He abrazado mi vientre Solo para tocar tu latir Te doy pausas de luz En un respirar profundo Tú respondes al abrazo Me das una esperanza De vida A través de tus movimientos Entonces abrazamos El silencio de la noche Para quedarnos Para quedarnos En un suspiro De la existencia Gracias Bien Pregunto Ahora Siempre Ella está jugando Y yo intento Alcanzarla Hermoso Gracias Francesca Gracias Bueno Aquí me preguntaban Si se podían ver Las ilustraciones Bueno No No he podido Imprimir el libro Todavía Está en formato Digital Entonces Entonces no se pueden ver Las ilustraciones Pero Ah De pronto Si podemos mostrar Algunas Para que las comparta Luz Marina Entonces ya se las Ya te las envío Para que las veas Para que veamos Una o dos De las que De las imágenes Y bueno No sé si Javier Está acá Javier ¿Tienes un poema? Sí Claro Ya Ya Los tienes Bienvenido Sí Gracias Milena Y Luz Marina Lo que pasa Es que Antes de leerlo Pues hay que De leerlo en público Pues por lo menos Hay que ensayarlo Varias veces Como para No dañar el poema Entonces Me tardé un poquito Ensayándolo Y el poema Espero que no lo hayan leído Creo que no lo he escuchado El caballo Tú me dices Si ya lo leyeron Creo que no ¿Cierto? No No El caballo Este es un poema Que me gusta mucho Porque Alguna vez Que me encontré Con Milena Yo le pregunté A Itza ¿Cómo hace el caballo? Y ella pues Relinchaba O hacía el sonido Del relincho Del caballo Entonces Este poema Precisamente Me evoca Esa experiencia Que tuve Con Itza El poema dice De la siguiente manera Nace cuando tocas Mortal en su eco Caballo De Ana Milena A Antonio A Olivia Raquel A Doris A Isaac Y a Cindy A Fanny Muchísimas gracias Por acompañarnos Bueno Un conjuntura Un conjuntura Un conjuntura Un conjuntura De palabras hechizadas Bellamente Hasta en la hoja Más sencilla Nació un globito O una flor Hasta lo más elementado Ha cobrado Ha cobrado vida Ha cobrado vida Ha cobrado vida Entre los ojos Las manos Los juegos Y las risas Un léxico Unos silencios Una delicadeza Conjugados En imágenes De la creación Es la única palabra Que encuentro O dar razón Para encerrar Todos los poemas En bellas imágenes Sutiles Y perfectas Una armonía De escenarios Creados Y reales Sobre los cuales Correr por pasadizos Nuevos Sobre una ola De viento De risa De color De magia Una total Hechicera Del agua Francesca No sé si Francesca Quisiera agregar Algo más O seguimos Leyendo Pues Yo creo que Seguir leyendo Como están tan lindos Vale Entonces ¿Dónde está nuestra lectora? María Ángel ¿Estás por ahí? Bueno Creo que María Ángel Ya viene Creo que no está Pero Milena Si tú me permites Quisiera leer La El párrafo El texto Que aparece O una parte Que me llama la atención De La biografía O de tu biografía Que aparece precisamente En este libro No sé si tú No lo consideres Apropiado En este momento Pero me llama la atención La forma como Te enuncias ¿Sí? Porque está escrita En primera persona En este texto Entonces Para que las personas Que nos siguen Las personas Que nos acompañan Precisamente en este momento Del crayusta Conozcan Esa parte Del libro Creo que hemos conocido O hemos escuchado Tus poemas Pero No te hemos escuchado A ti Como Milena Pinzón Suárez Sino A Milena La mamá Que le ha hecho Unos poemas A su hija Entonces tú me dirás Si me permites Leer Esta Esta parte Que me parece Que es hasta poética Que es hasta poética No Que es poética La forma En la que te enuncias Entonces tú me dirás Para no ser Imprudente Aunque esa es una característica Mía La imprudencia Pero En este caso No quiero pasar Por imprudente Sin Tu autorización Vale Sí Sí Entonces Ya que La autora Me dio Su aval Entonces voy a Compartir Precisamente Este Esta Autobiografía Ana Milena Pinzón Suárez Soy una palabra Llamada mujer Y un canto Enunciado En la libertad De los instantes Nací en una Tierra De café Eterno Y de páramos Hermosos Llamado Colombia El cielo Es una espera Por escribir Y heredar Lo mejor De mí A mi bella hija Mis primeros poemas Están en cuatro voces Un canto Los ecos De mis suspiros Se dan En la poesía Que escribo Y en el silencio Que muestran Sus letras Estudié psicología Soy especialista En pedagogía Y magister En estudios literarios Comencé En una apuesta Por la educación Pública Y teniendo más Experiencia Como psicóloga Inicié siendo docente En un colegio De Ciudad Bolívar De allí De allí Nació Una didáctica Propia Premiada Y reconocida Más por instancias Externas Que por la propia Comunidad Donde trabajé Sinónimo De que nadie Es profeta En su tierra Estuve invitada Como ponente Al congreso De resiliencia En México En la UNAM En 2011 Con la ponencia La resiliencia Inmersa En los pilares De la educación Inicial Fui nominada Al premio Compartir al maestro En el 2015 Por la estrategia CHE Y una casita De soluciones Para la sana Convivencia Y el apoyo Mutuo Como pueden Como pudieron Escuchar Las personas Que nos están siguiendo Ana Milena Pinzón Suárez Además de De ser O de escribir Poesía Ella Se Denomina Precisamente Como palabra Como mujer Y como Poeta Que a partir De su quehacer Alimenta Y busca alimentar No solamente Los sueños De Itza Sino De los niños Que tuvieron La experiencia Y tuvieron El privilegio De compartir Con ella Un salón De clase Eso era lo que Quería Comentar Y leer Acerca De Ana Milena Pinzón Suárez Gracias Bueno Yo no sé Si María Ángel Ya está lista Aprovecho Para saludar A Itza Ya que la veo Por ahí La música De este libro Nos acompañó Por un instante Entonces Aprovecho Para saludarla También Sí Por acá Ven un ratito A saludar A todos María Ángel Te escuchamos Bueno Ya Relativos Con el poema Que se llama Caricia Y si la mirada Reposa Entre tus manos Jugaré A abrir Y cerrar Los ojos Para acariciar Tus dedos Ese Es el poema De Caricia Gracias Bueno Yo no sé Si César Tienes otra Canción Te escuchamos Si Si quieres Cantar Otra canción Sí Ya Me he preparado Otra canción Eh Ya Dame Un minuto Bien La canción Se llama Baúl de Olvido Báúl de Olvido No me voy, sigo aquí Creyendo que es por ti Y sin saber a dónde ir Ya dejé de escapar Pero no de soñar Que en un instante llegarás Para llevarme allí En donde pueda abrir al fin Este baúl de olvido En esta oscuridad Que oculta tanto sol Crecí entre el ansia y el temor De no brindarte más De lo que puedes ver De no ser libre sin querer Irme contigo allí En donde pueda abrir al fin Este baúl de olvido En donde pueda abrir al fin Este baúl de olvido Este baúl de olvido Este baúl de olvido Ay, muchas gracias, César. Miren, en esta guitarra. Bueno, César, yo no sé si tú has leído algunos de los poemas y quisieras contar qué te ha parecido O si seguimos leyendo poesía O si Luzma quiere mostrar algunas de las ilustraciones también Claro que sí No, sí lo he leído, claro Y pues, digamos, yo considero que es un libro, es muy cálido Realmente es un libro muy cálido Y transmite como todo un proceso Como todo un viaje De veras, desde antes de que Itza naciera Lo que ha sido ese proceso Lo que es ahora Lo que se proyecta hacia el futuro Pero creo que el libro es Condensa como eso ¿De acuerdo? No es un libro estático Que solo narra como la experiencia de ser madre Sino va también un poco más allá Entonces la verdad me ha agradado Me ha parecido de veras muy cálido el libro Y me encontré muy emocional y sentimental De verdad que sí Es un trabajo muy chévere Muchas gracias César ¿No se puede ver la imagen? Sí, sí la podemos ver Está pues la portada En la portada está la imagen que te gustó María Ángel En la A Ese es el dibujo de Itza Como se dibujó ella misma Y está la lluvia Están otras dos imágenes Que concluye una tocando el agua Itza es hechicera del agua Y la foto yo la tomé Y la carátula como tal La hizo Diego Ospina Entonces no sé si quieras bajar un poquito Para mirar alguna imagen Luzma Claro que sí La edición de este libro La hizo Sebastián Castiblanco Y pues él es un creativo Me dijo pues con esta creatividad desbordada Dejemos las imágenes desbordadas de Itza Entonces así Así empieza Con ombligo El poema que leyó Francesca Ahí está desde el vientre También desbordado Que también ya lo pudimos En esta imagen Hace un poquito Luzma Miren como dice el zapato A veces se ponen mis zapatos Bueno Y creo que a todas las mamás les pasa Esa parte donde los Los hijos se colocan Las hijas se colocan los zapatos Y Este es el poema Itza Este es muy Este sí que es muy lindo Se llama Vajina Y pues está con el rojo de Avivar Segundo Yo lo sé Francesca Si quieras leer este poema Como lo leíste En Viernes de Poesía Sí, mi ley Ya que tenemos la ilustración aquí de fondo Sí, pero entonces Espérame un segundito Lo voy buscando Porque tenía elegido también otro Que me encanta Ya se me robaron a Caricia Que es uno que me fascina Ya lo han leído tres veces hoy Y otro que me encanta Que tiene el nombre más largo de todos Y se llama Y Este es muy hermoso Y entonces Estaba entretenidísimo Leyéndolo Y no sé dónde tengo El otro Pero me Ah, ya lo encontré Vajina, ¿cierto? Sí Bueno Voy a empezar pues con él Puerta de vida endulzada Generas todo Todas las bondades del ser Más alegrías posibles Y en causas todas las tristezas Cóstuma, sublime, tenue, delicada Plenece de aquellos que te tocan En el único elemento Para estar discreta Por culpa Por culpa de quien desea poseerte Castigada Has sido objeto de un arma de guerra Te desvaneces tímida Muda Inquieta En el rincón de ti Que huele incertidumbre Pero luego Impávida Renaces de la ceniza Y vuelves a resucitar Con toda tu delicia Gracias Ay, gracias a ti, Francesca Bueno Y si quieres Pues dejamos ahí, Luzma Para que No mostremos todo A mí me encanta Dime A mí me encanta Todo el colorido Toda la Toda la expresión Que tiene esta portada Me parece maravillosa Más pues que Issa es una niña muy hermosa ¿No? Entonces todo es Todo es un complemento Felicitaciones Milena De verdad Muy hermoso Trabajo Muy hermosos Estos poemas Que has escrito Y sobre todo Que yo creo que Issa es una niña muy afortunada Para tener Una madre como tú Para que Le dejes ese legado En un libro Gracias Bueno Yo espero que Ella cuando sea Más grande Pueda leerlo Así como María Ángel Y también Sería bien Bien importante Pues Que lo conocieran Más mamás Y sobre todo Más papás Porque No es fácil Ser mamá Entonces Sería bueno Que todos lo conocieran Y Y saber los comentarios Pues de los papás Bueno Que será María Ángel Milena Nosotros Diga Eh sí Quiero leer Otro poema Vale Dame un segundo María Ángel ¿Qué ibas a decir Luzma? Eh sí Por ejemplo Falta Tú me decías Que faltaba Hacer la La producción En físico ¿No? Sí O ¿Cómo podemos Nosotros Adquirir este libro? Sí Nos falta Hacer la impresión En físico Porque con todo Esto de la pandemia Pues es muy difícil Digamos Genera un poco más Eh de costos Eh Imprimir tu libro Y hacerlo llegar Cuando no puedes Hacer un lanzamiento Y reunir personas ¿Sí? Entonces Si Si alguien Te lo pide Eh Desde Santa Marta Desde Montería Desde Otro lugar del mundo Entonces Eh Por ejemplo Con Guadalupe Ella tiene una editorial En México Pensamos que mejor Era más fácil Enviarle el PDF Y en otra ocasión Poder hacer Como la Presentación Del libro En físico Imprimiéndolo allá Y no viajar Con los libros Como por ejemplo Hicimos con Cuatro voces Un canto ¿Sí? Entonces Digamos que Lo más importante Ya está Que ese libro Pues editado Y pues más adelante Vamos a ver La posibilidad De De poderlo Hacer en físico Para los que les gusta Leer en físico Y por lo pronto Pues está En Tamaño Digital Está en formato Digital Bueno María Te escuchamos Gracias Milena Pues en el poema Se titula No te derrumbes No te derrumbes Donde el paso No ha estado Donde otros habitaron El silencio encantado Donde todo es posible En lo no buscado Te llaman Te nombra ¿A cuáles Al verso De las horas Y eternidades Ocultos Al paso Del 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 Enredado Atisbo Tiene su marcador Tiene su marcador Ilimitado Saber Nada es como antes De ser Esencia En solcitos Y veranos Se aprisionan Al Al desertado E indómito Creer Crecer No Con Fluyes Al eterno Vacío Distanciado Hoy la Es Hoy la escena Te coge Todo lo Que no había Te hace Firme Gracias Mariana Bueno Quisiera de pronto Abrir un espacio De preguntas O comentarios Los que están Presentes Y Pues Feliz De que Nos Reencontremos Por ejemplo Con Doris O con Adriana Bueno Qué maravilloso Pues esta virtualidad Pues mediados por la pantalla Pero bueno Ahí nos encontramos No sé si En estos últimos 15 minutos Que nos quedan Quisieran hacer Alguna pregunta Algún comentario Bienvenida Por el momento Si quieres Te voy leyendo Los comentarios Que están En el chat Sí Perfecto Aquí Diana Janet Pinzón María Ángel Qué personalidad Tan arrolladora Va para María Ángel ¿No? Diana Mayerli Qué lindas canciones Ambientan muy bien Este encuentro Y Seguimos Javier Milena Si quieres Puedo leer Ah bueno Ya Leyó el Poema Felicitaciones Milena Bellos y sentidos Poemas Muchos éxitos Isaac gracias Cuando tú Saludaste a todo el grupo Javier acá dice No es fácil ser bebé Y aquí Paula Suárez Nos comenta Los poemas Son compartidos Esta noche Podrían también Ser compartidos En la escuela Y acercar a los niños Al arte De la escritura Por medio De la poesía Felicitaciones Por tan inspiradores Poemas Milena Iris Solo felicitarla Por sus poemas Muchas gracias Y gracias por las canciones Cindy Qué lindos poemas Es una niña Encantadora Milena Yo quiero hacerte Una pregunta ¿Cómo surgió La creación De este libro? ¿Puede haber alguna Bueno Cuéntanos Pues Siempre estoy escribiendo Luzma Y Ahora pues más Desde que decidí No trabajar Entonces El trabajo Escribir Es tan serio Y tan arduo Que uno necesita Todo el tiempo Entonces Nació Nació Pues de De quizás Atrapar un instante De irse De irse En palabras En palabras Son muchos Los instantes Por ejemplo Y muchas Las anécdotas Y uno no se acuerda Cuando Cuando era bebé Entonces Sería muy bonito Que ella se acordara Cuando sea grande De lo linda Que era Y de lo que va a hacer Más adelante Cuando se pregunta Bueno ¿Y qué Era yo? ¿Qué hacía yo Cuando era bebé? Cuando era más pequeña ¿Sí? Entonces Para ella pues Es muy motivante Que Poder pintar Un poema Ella ya sabe Cuando hacemos De las presentaciones De Cuatro voces Un canto Ella ya dice Cuatro voces Un canto Entonces O ya sabe Que la mamá Está escribiendo Un poema ¿Sí? Entonces Nace como Esa vivencia De ser mamá Y Y pues De querer capturar O atrapar El tiempo Un momento Antes de De que se nos escape El todo Milena ¿Qué mensaje Le podrías dar A todas las mamás Que están en este momento Acá En este espacio Y también Elemos en casa Bueno pues Que Que vean a sus hijos Con mucho 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 amor Y mucha paciencia Porque En ellos Están todas las infancias Del mundo Y necesitamos Unas infancias Aunque bueno Dependiendo de si ya También sus hijos Son grandes ¿No? En los ojos De sus hijos Está Todo lo bonito Que podemos hacer En este mundo Por ellos Y pues La idea Es que No dejemos De hacerlo Que les demos Mucho Mucho amor Para que ellos Sean Y hagan De este De este mundo Un lugar Más bonito ¿Sí? Porque Se necesita Se necesita De eso Para tener Para tener aliento Ante todo Lo que nos Ocurre Y digamos Viendo a María Ángel Yo digo Ay esta niña Así como dice Diana Que personalidad Tan arrolladora Y qué lindo Y qué lindo que ella Nos esté acompañando Porque es como La otra cara ¿No? De hija Entonces O Como esa perspectiva ¿No? Entonces Y escucharla a ella Lo del amor Hacia la mamá Y que nadie más Lo que dijo antes Que nadie más Ama tanto a su hijo Como una mamá Entonces Eso es El amor en pleno ¿No? Creo que eso Luzma Básicamente Muchas gracias Milena Acá Seguiré Leyendo Unos mensajitos Acá Lidia Nos comenta Muchas gracias Qué espacio Tan agradable Alberto Bello y acariciador Viaje Y Javier Acá nos comenta Yo me acuerdo Cuando era bebé Me la pasaba Llorando Y ahora escribo En vez de llorar Excelente Orlando Acá dice Mil gracias Muy hermosos Los poemas Doris Trinidad Nos comenta Muchísimas gracias Por este hermoso espacio Felicitaciones Ana Milena Qué hermosos poemas Un abrazo paternal Para todos y todas Que tengan Un abrazo resto De semana Muchas gracias Pues Milena Solo me queda Agradecerte Por este espacio Y de verdad Compartir ese amor De madre Hacia su hija De verdad Que muy pocas personas Lo dejan plasmado Y más en un libro Muchas gracias Entonces En nombre Del cryo Hasta la Universidad Santo Tomás Agradecemos Que todos Que todos Ay bueno Y cuando Nosotros Nos vamos A ver En las hojas Entonces Es muy grato Regresar a casa Y pues agradezco A todas las personas Que nos acompañaron También Saluda Sabía usted ¿Sabía usted que existe Un macondo En la zona andina? Ahí les dejo La inquietud Nos los espero El viernes A las cinco y media Milena Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Por su presencia Dios los bendiga Que tengan una excelente noche Vale Muchas, muchas gracias Ay caramba Muchas gracias a todos Gracias Milena Por la invitación Y muchas gracias Así